Música Están faltando 11 minutos para el mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y Canal 21 de Montecable en Montevideo, como les adelantamos, nos visita el Intendente Departamental de Canelones Llamandú Orsi, bienvenido Intendente Norma, un gusto, encantado, muy bien Bueno, ¿cómo la lleva? Porque estamos en plena temporada, una temporada difícil, Canelones que tiene una costa de oro fabulosa con una cantidad de balnearios divinos que son muy concurridos históricamente por gente sobre todo de Montevideo Bueno, tener que lidiar con esto de que no vengan muchos, cuidado con las aglomeraciones, cuidado con las fiestas clandestinas Bueno, es un desafío grande, Canelones siempre dependió menos que Maldonado y por supuesto que Maldonado, que Colonia y de Rocha de lo que es el turismo que viene de afuera, del extranjero Dependió porque es un formato de turismo sol y playa muy basado en turismo de alquiler, de casa no hay mucha hotelería, es poca y siempre es el, como yo digo, el turismo compatriota el de Montevideo también, pero el del interior, el que baja por la 11 y aterriza ahí en las costas canarias, son 60 kilómetros de costa entonces siempre dependiste menos, ahora el Guascazo se sintió, te lo dicen los propios operadores a ver, hay un montón de negocios que no abrieron, de empresas que no abrieron hay capaz que, ahí voy en una cuestión personal, capaz que hay más gente de la que yo esperaba en la vuelta, y digo la vuelta desde Jauregui Berry hasta Ciudad de la Costa con el Atlántida, Cuchilla Alta como epicentro importante los fines de semana explota, la ruta explota y hay gente, entonces también averiguás con la barra nuestra de turismo y cuánta gente hay, cuánta gente ha venido y ahí te tenés que apoyar en lo que te plantean los operadores pero después hay todo un mundo ahí que es difícil de medir que es el que tiene que ver con el que alquila una casa pero no la hace por inmobiliario, lo hace por enviambi o yo qué sé, o directo o directo, o sea, si tenés alguno a mí lo que me sale más o menos bien es ir al supermercado un sábado de hecho, yo vivo en Salinas y cómo está de gente o pasás por Atlántida, y ahí ves que hay gente y son uruguayos, ahora creo que están por poco tiempo en un turismo corto y ahí se te, los otros desafíos, ¿no? qué hacés con toda esa gente que por suerte vino que es una realidad digo, yo no puedo imaginarme no, hay gente cómo organizás para que eso funcione bien impidiendo lo que hay que impedir que es el tema de la aglomeración y cómo evitar la aglomeración cuando hay cosas que no se abrían por ejemplo, los pablos, los boliches, los bailes no hay bailes esa gente, ¿dónde está? ¿inagurizada? ¿dónde está? lo mismo lo pasa acá, se van todos a la Rambla y se generan unos amontonamientos hubo algún incidente en Atlántida, ¿no? sí, claro con las aglomeraciones a la policía también eso fue un día muy complejo porque se habían aglutinado naturalmente, temprano en la expoplatea de Atlántida alguien vio nosotros coordinamos muy bien desde marzo con Prefectura con la Jefatura de la Nerones y el Cuerpo Inmetido Nuestro funcionan siempre articulados no es novedoso eso funcionamos bien o sea, ahí fueron le pidieron que se separaran que abrieran un poco la cosa ya se fueron fueron para la plaza que la plaza no es muy grande de nuevo y ahí tenés de todo porque ahí tenés el que de buena manera y de buena fe y acá tan seguida y después tenés el otro que aprovecha y que aprovecha porque están en cualquiera también, también pasa todo pasaron las horas y la gente arrancó para la playa ¿dónde está? se quedaron en la playa a la vuelta fue el libro porque a las 4 o 5 de la mañana de vuelta se instalaron bueno, eso es una cuestión con la que hay que lidiar y que te digo más el propio jefe de policía nos dijo un conocido de acá Teresa claro Víctor me dice ¿sabes lo que pasa? que está agulizada antes se juntaba o en el country de Atlántida o en otros boliches que hay en la vuelta y estaban ahí y está bien ahora están en la calle y como la restricción acá es muy voluntaria la consigna y creo que acertada ha sido bueno responsabilidad hay que lidiar con eso después la gente está entonces ahí vino todo el tema de hasta qué hora dejabas abiertos los locales usted habló con Antía de este tema claro hablamos antes Canelón, Maldonado y Colonia fueron los 3 departamentos que tomaron las 2 horas Montevideo no tomó nada y Rocha se tomó una yo había hablado con Enrique porque a mí el alcalde de Atlántida me llamó me dice tengo un problema ¿qué pasó? a las 11 de la noche me llamaron un lío y a mí empezó a describir la situación imagínate bueno que acá la habían habido 11 y cuarto empezaron a trancar las puertas entonces la gente venía claro 8 y media volvés de la playa estamos hablando de realidad no de hipótesis la gente está vuelve de la playa 8 y media y a las 10 sale y cega y encuentra algo encuentra que no hay lugar porque el aforo ¿qué? está bien y hay que respetarlo eso entonces te generaban aglomeraciones las puertas de los restaurantes entonces yo no quiero estar en el lugar de los mozos eso que tenían que atacar las puertas y a su vez ya preparándose para cobrar porque si le caía el cuerpo infectivo nuestro después de las 12 los matábamos ya hablé con Antía me acuerdo por teléfono y digo ¿cómo la ve? y ahí él me dice vamos a esperar obviamente había que esperar los tiempos que el gobierno se había atrasado que era para el 10 pero al final se adelantó y veamos qué es lo que sale de ahí pero él ya se había pronunciado públicamente yo consideré y considero que la aglomeración la tenés que impedir en base a la realidad que tenés si tú respetas el aforo de los centros gastronómicos si se respeta la circulación y todo eso no es un tema yo creo que con menos tiempo es peor es como cuando se le había ocurrido a alguien y a nosotros también achicar el horario de la feria es al revés o le decía a la gente que no salga y le impedir y generar un toque de queda o darle amplitud horaria para que no se aglomeren o utilizar las horas del día de la mejor forma esto nos permitió y hoy te dicen no, no ahora lo que tenemos es que desde el punto de vista económico es otro capítulo que creo que viene bien también pero acá para nosotros el manejo de la aglomeración entonces ahí lo que se le planteó es bueno saquen la mesa de la silla para la calle se peaternalizó alguna calle sin mucho trámite nada del DEC y el impuesto el DEC no, no saquen todo para afuera el que quiera sacar para afuera la mesa la saca sin pagar no les cobraron igual que Maldonado que tampoco les cobró por el DEC pero eso por la vida los hechos se peaternalizó alguna calle como para que eso pudiera pasar y reforzamos los controles la gente cumple en realidad los restaurantes los lugares donde la gente va a tomar algo a comer algo está cumpliendo después tiene el otro que el mundo clandestino ese que es 2x3 que ha habido mucha operativa también es cierto que se les decretó cese a más de a 15 locales o sea cese no es el cierre definitivo porque o haces esto o te lo cerramos del todo cuatro volvieron y otro cerraron pero cerrados nunca estuvieron o sea fueron les advirtieron y bueno algunos como no pudieron cumplir con lo que le estamos requiriendo no volvieron pero en el momento no lo fueron a cerrar le fueron a decir tenés que cumplir con esto y ahí hay el cese de actividades si en esta semana tú no presentas no no ahí tenés que ser sí sí hay que ser inflexible hay que dar un ejemplo y todo tiene límite y con eso diríamos veremos ahora hay mucha preocupación por el tema del retorno tratamos de hacerlo lo mejor posible en esta libertad responsable a la que todos apelamos si bien canelones como usted señalaba y los balnearios tienen una historia basada en el turismo interno y la gente del interior que viene mucho pero ¿está de acuerdo con el ingreso de turistas que ya hayan tenido COVID o con esa entrada de los propietarios extranjeros o con la entrada de turistas extranjeros hisopados con cuarentena controlados o sea son temas que se están hablando que la intendencia de Maldonado lo está planteando por ejemplo ¿cómo lo ve usted? vos sabés que esto hay que analizarlo desde el punto de vista no sé si científico pero buscar el deber ser lo correcto el hisopado que esté inmunizado capaz que sí ahora el momento en el que estamos ahora donde las cifras se dispararon es riesgoso y yo dudo de nuestra capacidad como país de tener un estricto control de eso también me pongo en el lugar de aquellos que tienen sus propiedades bueno en Caerone también hay en Salinas mismo casas que hay de argentinos que no pudieron venir yo en otro momento capaz que la respuesta mía era más directa si ahora tiene que elegir prefiere el no para por una cuestión de seguridad de tranquilidad para evitar no sé qué puede pasar lo deja más tranquilo un no pero siempre te queda aquello con las consecuencias económicas que pueden ser terribles que pueden ser terribles entonces ¿sabes lo que pasa? que toda restricción tiene que ser acompañada de medidas de contención y ahí viene la discusión que está instalada en el país entre gobierno y oposición que es sana entre cuánto de restricción tiene que existir y cuánto de apoyo económico para poder bancar y atravesar el temporal entonces yo me pongo en el lugar de y ahora vengo acá todos sabemos bien que Maldonado Punta del Este se alimenta del veraneante pero de aquel que tiene su propiedad acá y viene bueno fundamentalmente de Argentina y no solo de Argentina son propietarios son tienen le corre por las venas un montoncito de 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 cuestión uruguaya entonces de verdad es complejo si tuviéramos la fortaleza de ahí no ahí no conozco si tuviéramos la fortaleza de tener la garantía de que todo se cumple y todo eso pero es un momento delicadísimo donde estamos ahí viendo para que no se dispare más de lo que se disparó supuestamente la curva está lenta pero creciendo y creciendo una medida de apertura cualquier medida de apertura hoy puede moverte esa perilla que no queremos entonces lamentablemente no tengo una respuesta contundente no es el mejor momento para tomar esa decisión si entiendo que algo hay que hacer para sostener esto que quiero decir que las intendencias y los gobiernos departamentales vamos a hacer en el futuro la gente se nos va a acercar porque va a tener problemas serios de cuestiones hasta de la comida la soya existe entonces el invierno que se nos viene nos precisa a los gobiernos departamentales fuertes para poder contener eso y al gobierno nacional por supuesto entonces si los recursos si se resienten esos recursos genuinos o si el gobierno nacional no encuentra otras formas para inyectar esos recursos para pasar la tormenta yo creo que podemos tener serias dificultades entonces es una ecuación compleja que yo que sé cuando vos mirás Europa que cierra cosas y que de nuevo todo que queda en Italia de nuevo en España y bueno y están teniendo que hacer eso para que no se le muera más gente en Brasil han tenido que cerrar playas directamente en plena temporada pasó el río pasó el Manaus pero a ver Brasil Brasil ha tenido un manejo muy particular de la pandemia convengamos con un presidente que se ha burlado pero a su vez inyectó mucha plata para la gente ah bueno hubo un plan de contención para la ciudadanía que terminó en diciembre él metió un paquete de contención para evitar el descalabro entonces él utilizó esa filosofía bueno que la pandemia haga lo que tiene que hacer tremendo pero a su vez él sostuvo no soy hincha de Bolsonaro no voy a ser jamás no me imagino pero pero desde el punto de que alguien en la economía ahí movió una perilla interesante y volcaron mucho dinero sería a ver un polvorín entonces es todo muy delicado y vos tenés gobiernos del mismo signo en Europa que aplican recetas distintas y en América Latina lo mismo gobiernos distintos signos ideológicos que aplican la misma receta como esto es nuevo y andamos medio como a tientas porque nunca tuvimos esto y el mundo está desconcertado tenemos que hasta ser tolerantes con las medidas que tomamos y bueno y capaz que no vamos a equivocar y si a ver que diga que no se equivocan esto y los gobiernos se equivocan el tema es tener siempre la posibilidad de de retroceder rebobinar y a su vez generar en la ciudadanía la confianza para seguir transitando entonces ahí lo que precisamos son certeza mensajes claros y bueno todo esto se acompaña me parece con una cuestión de gestualidad del sistema político que hay que insistir una vez y otra vez y decir yo discrepo contigo pero ¿sabés qué? en esta vamos juntos me dio el pie perfecto para preguntarle porque usted se ha caracterizado a lo largo de su gestión como intendente que está comenzando su segundo periodo su larga carrera política de una gran aceptación como gestión como dirigente político como un frente amplista de ley pero que no tiene problema en reconocer lo que está bien del otro que no tiene problema en acercarse al otro eso siempre se le ha destacado a usted como figura política y usted si tiene que criticar critica si tiene que decir eso está bien hecho lo dice ¿por qué cree que hay otro submundo dentro de lo que es el frente amplio de una crítica hay un artículo que leí hoy en búsqueda que se lo quería plantear a ver qué opina usted aparecen fisuras en la táctica del frente amplio de apoyar el proyecto forestal de Cabildo Abierto para complicar al gobierno se aplica aquello de que cuanto peor mejor o sea como que se le quiere poner un paro en la rueda al gobierno como lo ve usted es un título hay que ver qué dice el artículo pero puede existir dentro del frente amplio esa idea de decir hagamos esto porque así hacemos tropezar al gobierno en vez de decir muchachos yo pienso distinto que el gobierno soy otro partido político soy oposición no estoy de acuerdo con algunas ideas de ustedes pero en esta vamos a subirnos al barco porque estamos todos en el mismo barco ¿no? hay corriente de pensamiento como dice alguien estamos en distintos barcos en la misma tormenta porque algunos la pasan mal y otros la pasan horrible sí es cierto hay corriente en distintas tendencias que manejan la hipótesis de para yo poder llegar es bueno que a ellos les vaya mal y que la ciudadanía esté desconforme yo aprendí con los viejos políticos que fueron mi referencia y no me olvido cuando el ñato un día nos dijo sobre un cementerio Fernando de Huidobro perdón el eluterio Fernando de Huidobro una vez me hubo muchos capaz que no saben quién es sí sí está bien ex ministro de defensa una vez nos dijo estamos en una reunión chiquita nada se construye es un cementerio económico y social entonces si nuestro proyecto como Frente Amplio en su momento era llegar al gobierno tiene que ser sobre las mejores bases sobre el cuanto más sólida esté la ley y cuanto el entramado mejor esté mejor para quien viene yo no creo en eso de que si le va mal es cierto que si la economía funciona mal la gente busca alternativa y la historia está llena de eso cuando el modelo ballista de mitad de siglo colapsó fue cuando Chico Tazo y Herrera llegan por primera vez al gobierno nacional porque hubo una crisis económica atrás cuando hay crisis económica la gente pega un golpe de timón crisis 2002 esas cosas explican que algunos elencos sean desplazados por otros ahora nunca es bueno más allá de eso más allá de que el ambiente sea propicio para nunca es bueno instalarse o llegar a partir de como te decía cementerio social y económico porque eso no lo sostiene nadie entonces voy al principio o a la introducción yo aprendí y me siento muy frenteamplista porque entendí que el frenteamplista lo que tiene que hacer es reconocer lo que está bien y criticar lo que está mal y yo entiendo que el frente la gente eligió al partido nacional para que sea gobierno en su coalición y tiene que gobernar y tiene que decidir la responsabilidad del presidente y del gobierno y el frente lo que tiene que hacer es hacer oposición con responsabilidad hacer oposición que quiere decir me siento a tirar piedras lo voy a pasar de ti de ti o espero que se caigan para ti no es agarrar y decir en esto estamos de acuerdo en esto no y caminemos porque siempre ha sido así entonces a lo que voy es hay una realidad que se explica porque venimos de una campaña electoral muy larga me parece no me parece que sea larga me parece que la realidad es esta es la lógica que quedó instalada es un muro acá y uno está de un lado y otro está del otro porque fue una lógica la campaña electoral última fue muy polarizada creo que el balotaje polariza es un tema discusión larga y nos costó bajarnos de esa lógica y cuando digo nos hablo de país porque también al gobierno le cuesta porque cuando cuando el gobierno decide a nosotros nos eligieron y nosotros vamos a conducir este barco está bien yo respeto pero estamos en una tormenta que nadie entiende y sería bueno una mesa de diálogo que todavía no se puede instalar a su vez desde la oposición desde nosotros muchas veces creo que nos cuesta decir bueno en este punto podemos acompañar con respecto a la ley de forestal yo al principio no la entendí no entendí qué pasaba por qué si era oportuno no era oportuno acá hay que ver dos cosas la economía y la política en mi propio sector político yo pertenezco a un sector que es la 609 tengo dos visiones del asunto técnico un nivel técnico ahí voy a técnico no hablo de la política esa de de la ventaja o de la oportunidad donde hay gente que me ha dicho no esto es un disparate porque desde el punto de vista económico cambia la regla de juego y otros que me han dicho no 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 acá no cambia la regla de juego hacía falta poner algunas algunos límites porque ahora viene una nueva planta entonces yo hoy estoy moviéndome en eso y creo que el senado es la buena oportunidad de cambiar cuestiones que entendí que estaban mal se da cuenta que si le pasa a usted lo que le pasará a la ciudadanía porque usted maneja información usted está en el gobierno departamental usted integra la oposición hasta el año pasado integraba el gobierno por su partido político el gobierno nacional pero de repente la gente dice bueno a ver es bueno o no es bueno porque viene uno y me dice que este teléfono puesto acá arriba puede quebrar el vidrio de la mesa y otro me dice de ninguna manera el que se puede quebrar es el vidrio del teléfono y a quien le cree donde está la verdad no le parece que hace tanto una unidad del discurso o sea yo pienso de una manera vos pensás de otra pero esto es un armadón esto es una mesa y esto es un barbijo o sea a ver a ver no hay una verdad del mismo tema hay visiones distintas incluso a las mismas internas de las fuerzas políticas yo no creo en los partidos que piensan todo igual porque no existe la raviolera es porque hay un verticalismo sino yo creo que hay matices ¿sabés lo que pasa con este proyecto? hoy deberíamos estar es como el tema del ser alcohol hoy deberíamos estar concentrados lo tengo acá si nos da el tiempo lo vamos a hablar es como hoy tendríamos que estar concentrados en otra cosa y casi en una única exclusiva que es cómo enfrentamos esta pandemia desde el punto de vista sanitario y ahí hay gente que está haciendo las cosas como las tiene que hacer saldrá mal saldrá bien es como cualquier país del mundo acá no se salva a nadie y después lo otro la economía cómo la encaramos con un tsunami que se nos vino y que yo creo que no nos damos cuenta de donde estamos parados como país el mundo está crujiendo por todos lados nadie crece solo China este año va a crecer un punto un punto por ciento para que China si China crece un punto es porque están mal o sea el mundo está colapsando en el punto de vista económico hay una Europa está tomando medidas extraordinarias nunca se había visto lo que están haciendo o sea el fondo monetario le dice a Europa gasten gasten entonces estamos en un momento raro ayer el episodio de ayer de la transferencia de gobierno de Trump a Biden y de la forma en la que fue esto es una cosa que nunca habíamos visto tampoco en este deberíamos concentrarnos en dos o tres cosas meter el tema de el tema forestal capaz que está bien el don de la oportunidad dice usted de repente no es el momento meter el tema de si es el cero o no yo creo que nos desvía de lo que tendríamos que estar concentrados y repito sentado en una mesa para discrepar aunque sea usted el otro día le hizo una entrevista a nuestro colega amigo Leonardo Sarro hace poco más diez días y usted dijo el presidente tiene una virtud y un defecto que maneja todo hay un excesivo protagonismo se hace cargo de todo como que el consejo de ministros queda medio de lado pero el presidente lo dijo hay distintas formas nosotros tenemos un sistema bastante podemos no estar de acuerdo claro tenemos un sistema muy presidencialista nuestro y la impronta de cada presidente es el esquema de cómo funciona yo lo que veo en el presidente es que él se hace cargo la última la última novedad es bueno del tema de las vacunas nos vamos a acercar siempre digo eso me voy a acercar me voy a acercar si funciona bien si funciona mal es mi culpa agarra este tema centralizó mucho en su figura decidió quién era la candidata a la Intendencia Montevideo después de haber sido electo presidente fue él el que dijo se hace cargo de todo intenta hacerse cargo de muchas cosas eso le da una fortaleza que es evidente ahora también un desgaste es un nivel de responsabilidad y repito y lo dije ya alguna vez no se lo dije a Sarro eso tiene que ser acompañado de la necesaria prudencia que evidentemente se ve que la tiene porque es mucho peso y yo tuve la oportunidad de estar hablando dos horas con él y lo vi un poco haciéndose cargo bueno los ministros desfilan por por el edificio de la presidencia van los ministros pico a pico y él es si quiere estar en toda la cancha en todos los puestos tocando y metiendo el cuchillo en todos los pasos una virtud lo maneja ahora no es changa el momento que estamos viviendo y me parece que pero esos son estilos distintos a mi me gusta más ver la orquesta a mi me gusta ver la orquesta y no se si esta bueno que cuando alguien desafina lo llama y lo llama me gusta ver la orquesta pero es una forma distinta de conducirse claro son miradas distintas por ejemplo el presidente llamó al doctor carambula un reconocido médico con una destacada trayectoria de muchos años que fue intendente canelones que fue presidente de hace lo llamó para hablar y en el frente amplio criticaron dijeron lo llamas porque hay señales de debilidad del gobierno alguno no en realidad hubo una barra de técnicos de gente muy valiosa sobre el tema de la salud Marcos Fernández Galeano Ricardo Erlich Uruguay Russi lo conozco allá de La Paz que se juntaron y elaboraron una propuesta y se la mandaron a Salina como ministro y la respuesta política que apareció es el presidente convocando a uno de ellos en clave personal y Marcos lo explicó yo vengo acá no vengo representando al frente ni mucho menos y por supuesto dentro de la fuerza política hay visiones críticas ¿por qué? porque hoy estamos me parece que dentro de la oposición dentro de mi fuerza política hay quienes sostienen que se le ha planteado varias veces tender la mano y el gobierno no aceptó entonces ya está y hay quienes sostienen que hay que insistir una vez dos veces tres veces yo estoy en esa este y Marcos es así lo conozco y cuando salió y a mí me echó el desame le digo me generaste una expectativa y un optimismo que creo que a todo Uruguay le viene bien ¿por qué? porque él salió a decir encontré a alguien con apertura encontré que no cayó mal esta propuesta de una mesa ciudadana de análisis entonces ese tipo de noticias que creo que la ciudadanía precisa que además le creo porque conozco a Marcos pero además conozco al presidente lo conozco menos pero lo conozco es lo que estamos periodizando todo claro que te plantean algunos con cierta cuota de razón el frente ha planteado como fuerza política tener instancias de diálogo y como frente no hemos sido convocados creo que es bueno si no es esa la fórmula habrá que intentar otra si no es esa habrá que buscar otra más y no bajar nunca los brazos está bueno eso tengo que hacer la entrevista intendente y me quedan muchos temas pero de alguna manera esto que usted está explicando también lo dijo a nivel parlamentario dice porque el gobierno ahora se está respaldando en su bancada que entre todos los partidos de la coalición tiene una mayoría que fue lo mismo que hicimos nosotros mientras fuimos gobierno y de alguna manera también en muchas cosas que hoy se critican también se hicieron antes entonces como que ahora dicen bueno pero ustedes ya lo hicieron durante 15 años desde el frente amplio dicen bueno pero nosotros queremos acercarnos y dar una mano queremos que nos convoquen y hasta ahora como dijo el otro día Lucía Toponaz que ha sido el mayor cortocircuito que hemos visto en la vida porque no nos dan ni pelota que es algo que no está bien porque el desconocer a una oposición no está mal es una opción que creo que es un error y como frente creo que debimos haber aprendido algo que fue muy positivo y que fue durante tres periodos seguidos teníamos más seguido parlamentaria maravilloso también un problema ¿por qué? porque te voy a buscar el verbo justo te aletarga o por lo menos te genera una situación de confort que no es bueno porque si vos tenés 50 votos ¿por qué no tener 60? y además en este tema como en otros hay temas que deberían ser políticas de Estado hay temas que son de polemizar ahora una pandemia tiene que ser política de Estado pero eso pero una catástrofe una crisis tiene que ser política de Estado y si es política de Estado el Estado el gobierno perdón es mano en esto esa es mi crítica hacia el gobierno es tú sos mano tema de seguridad también tendría que ser política de Estado pero ponele hay temas que son del gobierno puro la economía ponele la economía cuando hay crisis también necesita diálogo en el 2012 se dialogó mucho más de lo que la gente sabe entonces me parece que esta es la oportunidad si no se necesita diálogo y cuando las papas queman más porque hay que sacar intendente yo le agradezco mucho sé que es uno de los nombres que suena para presidir el Frente Amplio por más que usted apoya carambula y dice que es el tipo ideal para presidir el FAM pero su nombre es una fuerte usted va a ser candidato a la presidencia de la república eso está cantado para el 2024 es un nombre no me ponga cara como que se está enterando por mí precandidato bueno en el 2024 lo quiero sentado acá la verdad señor Períba yo vengo seguido tengo familia siempre bienvenido intendente un placer recibirlo en nuestro programa hasta pronto vamos rápidamente con nuestro móvil Florencia adelante Marcelo como les adelantamos más temprano nos trasladamos ahora de Grand Hotel estamos con Alejandro Gómez gerente general de esta institución hotelera bueno muchas gracias por recibirnos en los últimos días se difundió finalmente un comunicado oficial informando sobre el cierre para este 31 de enero por esta temporada exactamente gracias por venir gracias a todos hemos tomado la decisión de cerrar el 31 de enero empezamos cerrando el hotel el 25 y el 31 cerramos el parador hemos abierto en agosto hemos tomado todo el personal septiembre octubre y noviembre y pensamos que podíamos haber estirado un poquito más con todo lo que es la pandemia y se llegó la decisión de cerrar el 31 de enero ¿cuánto personal iría al seguro de desempleo o cuánto van a seguir trabajando? tenemos 105 empleados van a quedar 12 a 15 personas trabajando y se van a ir rotando cada mes el seguro de paro también la idea es cada tres meses revisar si podemos si salen las vacunas si abren las fronteras reabrir el hotel ¿cómo se viene llevando el hospedaje durante este verano? ¿cómo fueron los últimos meses? empezamos digamos en octubre tuvimos una sorpresa porque fue un muy buen octubre pero después empezaron a crecer los casos en noviembre se van a bajar las reservas y al no tener la frontera abierta el 70% de nuestros huéspedes son extranjeros y en esta época el 90% son extranjeros y al no tener fronteras abiertas se hace muy difícil tener abierto por el tema del costo muy alto que tiene el hotel y estiman si llegasen a abrir las fronteras en los próximos meses podrían considerar volver a abrir o por ahora en los próximos meses hasta el invierno no habría novedades se va a analizar cada dos meses o tres meses si se abre sabemos que ahora por el tema de estos meses si febrero abriera la frontera podríamos haber seguido pero se sabe que con el tema del crecimiento se ha tomado la decisión de los propietarios de no abrir pero hay novedades también porque recordamos cuando uno escucha cierra el gran hotel no, cierra por esta temporada va a seguir trabajando y también hay novedades a nivel de construcción tanto en el edificio como en frente exactamente la idea es seguir creciendo seguir dando servicios vamos a agregar un salón vamos a agregar un rooftop un rooftop bar que va a ser en el noveno piso y eso es todo para la temporada que viene que vamos a salir a abrir con todo cada año hacemos algo nuevo entonces eso es algo nuevo que va a llegar para la temporada que viene ojalá que abramos antes ahí se puede ver justo mirá las imágenes están tomando la construcción que está pasando la piscina pasando la piscina se va a hacer todo una unión se va a cambiar la forma de la de la unión como se está con la piscina se va a hacer una piscina para chicos cosas que nos están faltando y dar más servicios para los huéspedes que tenemos y apuntamos me comentaban recién que esto se apunta a justamente eventos sociales casamientos fiestas de 15 exactamente es el segmento que falta para Punta del Este un salón no tan grande no para centro convenciones sino es para algo más social es el nivel que le quiere dar el hotel a esa parte de los nuevos servicios que vamos a tener y comentaba también sobre lo que va a ocurrir en el último piso una propuesta especial gastronómica exactamente vamos a tener un rusto con la terminación del edificio que le faltaba con una terminación y también después se acuerdan el incendio que tuvimos entonces los dueños decidieron hacer algo una terminación y tener algo nuevo y novedoso en el noveno piso bueno me imagino que estos días serán muy importantes para todos ustedes en este cierre de este 2021 tan particular pero sin duda con muchas expectativas de poder hacer una reapertura pronto exactamente y también agradezco a todos los comentarios que tuvimos del cierre dándonos fuerza para seguir y seguir este tema de la pandemia que no es fácil gracias por venir muchas gracias gracias hasta luego bueno marcelo nosotros seguimos con ustedes y de aquí nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana muchas gracias florencia bueno lamentablemente con esta noticia que se confirma de este cierre del gran hotel un 5 estrellas de punta del este que debido al cierre de fronteras obviamente es imposible sostener una empresa de esta magnitud con el turismo interno que bueno tiene otras costumbres verdad así que bueno lamentablemente así como asistimos muy contentos hace 3 o 4 meses a la reapertura del gran hotel después de varios meses de cierre por la pandemia bueno lamentablemente por esta temporada dicen no va más ojalá que la próxima temporada puedan reabrir y con la capacidad absolutamente colmada como en todos los hoteles porque ya estaremos en otra realidad ojalá que así sea gracias Florencia y Marcelo por el trabajo de hoy les mandamos un beso y será hasta mañana a ustedes les propongo una breve pausa y regresamos otra vez chau 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 chau